muy buenas gente y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy volvemos con The Bind of Sacramentans en nuestra serie del community challenge hoy es viernes y toca desafío de la comunidad si me notáis un poquito rara la voz es que me acabo de levantar he dormido bastante poco me acosté muy tarde estoy bastante cansado pero tenía que grabar esto del community challenge porque no lo grabé otro día porque no hice la tarea gente y antes de empezar con el desafío como tal quiero enseñaros gente un mod que me recomendaron en la semana pasada y es súper súper interesante para hacer desafíos custom y el mod se llama the rules como suena ahí lo veis cómo se descargan mods os buscáis mi vídeo de los mods o lo tendréis a la descripción vale y en qué consiste este mod pues mirad es muy sencillo lo he estado probando un poquito lo está mirando más que nada en una partida inicial y la cosa es que en la sala inicial de cada partida vas a poder cambiar las reglas del juego le das a la jota un segundito vamos a voy a mirar me funciona el mod antes tenía que quitarme la pantalla completa para poder llegar aquí abajo pero ahora me deja bueno como estáis viendo en qué consiste el mod es muy sencillo podéis poner las normas que queráis mirad podemos poner una nueva norma y podemos elegir por ejemplo aquí objetos y por ejemplo podemos coger cricket head y convertir todos los cricket head del juego en sad onion por ejemplo o podríamos convertir todos los objetos del juego en el corazón por ejemplo venimos aquí le damos a especiales y elegimos todos los ítems pero mira mola mucho porque te permite elegir todos los ítems excepto los los ítems de misión como la polaroid y la negativa sólo objetos activos sólo objetos pasivos también es compatible con mods objetos que dependen de la cualidad o sea que podríamos cambiar objetos gente que sólo sean de calidad mala o calidad buena o sea esto para los desafíos es la leche o sea podemos hacer lo que queramos mira literalmente por ejemplo vamos a poner un ejemplo para que lo veáis más claro vamos a poner todos los monstruos y vamos a poner que todos los monstruos gente se conviertan puedo hacer que se conviertan en objetos mira sad onion por ejemplo vale y ya está supongo que le damos aquí y ya está activado y ahora si me vengo por aquí todos los monstruos bueno se han transformado pero me han soltado el objeto lo veis y aquí está pero no se ha muerto creía que se intercambiaban pero bueno aquí lo tenéis sad onion y ella está muy guay tío te permite hacer un montonazo de cosas y gente lo que os pido no sé si puedo cambiarme aquí otra vez a puedo seguir cambiándome los o sea sólo es en la sala inicial no supongo aquí no puedo no no aquí no te deja cambiarte lo vas vale lo que decía gente que esta herramienta es muy útil y que os incito a que la descarguéis y que hagáis desafíos con esta herramienta porque tiene pinta de que va a estar que está muy guay no rollo hacer cositas y tal luego podemos poner más condiciones por ejemplo sólo poner que se haga en los jefes podemos podemos hacer que los jefes me den objetos en las salas de satán no sé es muy muy interesante y bueno ya está vamos a dejar esto ya por aquí vale lo vamos a dejar por ahí porque porque vamos a hacer el desafío que toca hoy que he estado mirando tío desafíos que no me den asco porque es que te lo juro ha estado un minuto y pico mirando todos los desafíos pensando vale voy a elegir un desafío que no sea muy difícil pero tampoco que sea imposible y no que no que son todos imposibles tío que que me queréis matar de un disgusto pero bueno el desafío que he elegido gente y atentos porque para haber elegido este pues mira de el desafío se llama hermano envidioso envius brother y el personaje es jacob y esau el objetivo matará mega satán casi nada y las reglas son que todos los objetos y activables deben ser para esau sólo podremos recoger tres objetos con jacob las cartas y pastillas deben ser todas para esau pero los corazones azules y negros los podemos compartir entre ambos y debemos limpiar todo el piso un saludo fercho muchas gracias por el desafío si quieres añadir más normas no gracias o quitar alguna de ellas no gracias está bien está bien tal vez sea un poco difícil pero sé que lo lograrás bueno eso déjame discutirlo que a lo mejor no pero bueno aquí lo intentamos y a ver si sale una gente con todo eso dicho y con lo del modo explicado y todo el tema de nuevo molaría mucho ver desafíos con reglas especiales y el modo está muy chulo así que eso lo malo es que si sois de consola obviamente no podéis usar mod y todo el tema pero bueno venga gente vamos a darle y vamos a jugar con jacob y zau y todos los objetos deben ser para para esau que es el rojo un segundito voy a mirar una cosa del desafío todos los objetos y activables entonces supongo que jacob no puede tener ni un solo activable no me queda claro bueno voy a suponer que jacob no puede llevar activables vale venga pues nada gente esto va a ser una partida normal solamente que jacob oscura se mpan que las normas guardadas esperate esperate perdón perdón vale voy a desactivar el modo vale ahí vamos a desactivar el mod ahora que si no sería un poquito fácil no vale ya está ya no hay mod no venga pues nada gente vamos a A ver qué tal se nos da la partida Ahora sí, aquí tenéis la seed, 4-1, A3, CW, A4 Y vamos a ver qué tenemos por aquí para empezar la partida Muy bien, un par de arañas, maravilloso ¿Y la estrategia cuál es, gente? La estrategia de esta partida va a ser darle a Jacob un par de objetos de vida Porque el que va a carrear va a ser Esao Claro, la cosa es, tío, que las alas de Ángel a lo mejor no puedo pillarlas Rollo hacer el truquillo de pillar más objetos Vale, esto es un activo No está mal porque me permite usar bombas al principio de la partida, que no tengo tantas Por ejemplo, podemos poner la bomba ahí Y podemos pillar todo eso Vale, y como me ha dicho que puedo darle corazones de alma a Jacob Vamos a esperarnos y vamos a dejar los corazones de alma para el final del piso Para que el siguiente piso podamos asegurarnos una sala de Satán Y más adelante pillarnos una sala de Ángel Ya que ya sabéis que la sala de Ángel a este personaje le mola mucho Porque ambos pueden pillar Pueden pillar los objetos Vale Aquí está el boss Y bueno, no sé si este desafío va a ser muy difícil O sea, yo creo que no No debería Pero bueno, no se sabe Ahí está, usamos el activo Que pargo lo tengo Pero es que ya os digo, tío Que le hice un desafío que no fuera muy difícil Porque estoy bastante cansado Y no me quiero complicar mucho la vida Y... Es que el resto de desafíos eran la muerte, tío Había un desafío Vale, un aumento de vida ¿A quién se lo vamos a dar? Pues yo creo que a Jacob, ¿no? Bueno, como es muy pronto en la partida Vamos a darle esto a Esau Vale Y vamos a ir a pillar Bueno, vamos a limpiar Tenemos que limpiar todo el piso, eh Que no se me olvide Vamos a ir a limpiar esto del piso Es que a lo mejor se me olvida, tío Algún piso que tenemos que limpiarlo entero Eh, lo que os decía, gente Había un desafío, uy Que básicamente era Jugar con Bethany Y tenías que hacer cuatro pactos con Satán Pero no puedes pillar ningún objeto de sala de tesoro ni nada Ni de boss, ni nada Y es como, tío ¿Cómo voy a hacer cuatro pactos con Satán Con Bethany si no puedo pillar objetos, tío? Estás... Estás demente, Peter Estás demente, ¿sabes? O sea, unos desafíos que se te van la cabeza, loco Se te va, se te va mucho la perola Vale, aquí no hay nada interesante Venga, gente Pues vamos a entrar en la sala de tesoro Podríamos buscar la secreta De hecho, lo vamos a intentar Vale Eh, Jacob se va a llevar uno Y este se va a llevar otro Tenemos dinerico Muy rico Podríamos matar a este señor con la bomba También podríamos buscar la sala super secreta Lo cual estaría guay Podría estar aquí Podría haber estado ahí Aquí no puede estar Vale, pues tampoco puede estar en tantos sitios Podría estar aquí Bueno, sí, sí que podría estar en un par de sitios Bueno, ya que estoy Voy a probar, gente Total Tenemos el objeto de la bomba O sea, que deberíamos poder Ahí está La super secreta Y tenemos un confesionario Aquí puedes dar vida, gente Y... No me acuerdo Qué te puede dar Porque este confesionario Lo he usado muy pocas veces, tío Pero supongo que te puede dar Un objeto de ángel, ¿no? Ay, me ha dado un corazón de alma Qué majo No me vas a dar nada, tío You feel blessed Hombre No me sirve de mucho, la verdad Vale Vamos a pillarnos, gente La llave Porque está rebajada Me pillan un corazón Para no quedarme muy bajito de vida Y nos vamos Me gustaría saber Qué pasa si revientas La máquina esa Del confesionario Pero... Pero bueno Y vamos a curarme contigo Y... Gente, vámonos a los pisos especiales Ya la he liado Ya la he liado Porque... Realmente... Jacob solo puede pillar un objeto Así que venir aquí No ha sido mi idea más inteligente F Bueno, da igual No pasa nada Luego nos vamos a los pisos normales Ha sido un poco liada Pero bueno Es que, claro Se me olvida, tío Y además tengo que limpiar todo el piso Bueno Nah, estamos bien No hay problema Au Vale, no puedo perder vida, tío No... No me la tengo que jugar mucho O sea, es que con los hermanos Ya sabéis que es complicado Vale To the moon La vamos a usar ya To the moon Vale Y vamos a poner una bomba aquí Una pastilla para este El otro no puede llevar pastillas Vale Esto es más o menos simple Vale Uy, un montón de llaves Vale Ahí tenemos una piedra de tesoro Que podemos abrir con mi objeto bomba La verdad es que como veis El objeto bomba No es el mejor activo del mundo Pero al principio de la partida Te permite sacar un montón de recursos, tío Y además se recarga bastante rápido Es un objeto que si te toca al principio de la partida Está bien ¿Sabes? El problema es cuando te toca muy, muy tarde, tío En la partida que ya no te sirve tanto Vale, vamos a poner la bomba ahí Y me da la roca pequeña Lo cual me pone muy contento Y lo vamos a pillar con Esau, obviamente Me quita un poco de velocidad de movimiento Pero bueno, tampoco es para tanto Y aquí que tenemos, gente Tenemos Parasitoid Que es God Parasitoid Que es God Que se lo va a pillar Esau Vale Que bien Vale, lo que necesito es más suerte Más velocidad de ataque Para poder sacar un montón de bichos de esos Pero bueno Vale, vamos a seguir explorando Mira, aquí está el boss Podríamos ir a por él ya directamente Tenemos bastante daño, la verdad Bueno, a ver, tampoco es que tengamos mucho daño Pero como somos dos personajes Estamos bien Además tenemos la bomba Así que Le metemos una buena torta Y facilito, la verdad Vale Muy, muy facilito Ok Un aumento de vida De momento se lo va a pillar Esau Como os digo Y ahí no vamos a entrar En la sala de Satán Porque necesito Salas de Ángel Porque tenemos que ir a por Mega Satán Realmente O sea, realmente estamos jugando Una partida normal, gente Pero con un peso muerto Que se llama Jacob Ese es un poco Este desafío Vale Epa Vale Cuidado con este bicho Vale, vamos a entrar en la tienda A ver que hay en la tienda Y tenemos Battery Pack Que no me parece el mejor objeto del mundo Y vamos a comprarle a Jacob esto Vale, tenemos gente La bomba otra vez La cosa es que podemos entrar En la sala de desafío Que no había entrado Esto Vamos a hacerlo, venga Vale, basura La verdad es que basura Pero bueno Espérate Vamos a usar esto No me mola mucho Vale, aquí me van a reventar Aquí me van a dar Tío Bueno Me lo voy a venir La verdad No te voy a mentir ¿Qué me ha dado? ¡Au! ¡Au! Ya, no Stop, tío Qué mal todo Bueno, no pasa nada Es que como digo O sea, si me notáis un poco pocho Es que de verdad Estoy cansadillo Vale, pues no ha sido la mejor Sala de desafío del mundo La verdad No me han dado nada Y me han hecho daño Como me lo hizo ella Vale Gente, la sala Súper secreta Puede estar en muy pocos sitios O sea, puede estar aquí abajo Y está aquí abajo Nice Y tenemos Esto es muy bueno Gente Este trinket es la leche Este trinket te da Corazón eterno Bueno, medio corazón eterno Al principio de cada piso, tío Es una locura Es una locura de trinket Vale, tampoco me ha dicho Que Jacob no pueda pillar trinket Se lo tengo que dejar a Jacob, tío Para que vaya pillando vida Ahí está Porque de los trinket No me ha dicho nada, ¿no? Aunque un trinket Cuenta como objeto De cara al límite De tres objetos Que me había comentado El caballero Eh, no sé Vamos a suponer que sí Vale, no quería entrar aquí Bueno No, no está mal No está mal Yo quería entrar en los pisos normales Pero bueno, vale Aquí está el espejo Aquí tenemos un poco de dinero Que podríamos pillar con una bomba Con Mr. Boom, por ejemplo O sea, que de pana Y de hecho Vamos a hacerlo, gente Porque puede sacar dinerillo De ahí Bastante guay Le estamos sacando Un montón de partidos A la bomba, tío Pero un montón de partidos O sea, si os fijáis Tengo una cantidad de recursos Gracias a la bomba, tío Es espectacular Obviamente no vamos a entrar Al mundo del espejo Au Que podríamos hacerlo Si me viera muy fuerte Para pillar un objeto extra Del boss Au Ya, no Stop, tío Es complicado esquivar Siendo dos personajes Joder Barfe, tío Ya, tío Ya, eh Vale Además estoy jugando muy mal Y como jugué mal esta partida La hemos liado, eh Porque Hay que matar a Mega Satán, tío Vale Eh, gente Vamos a ir a la tienda A ver qué hay Eh, esto está muy guay Esto está muy, muy bien Vale Vamos a pillar El corazón de alma Con Jacob Para que No perdamos Sala de ángel Y aquí vamos a poner la bomba A ver si está la secreta Nice Nice, gente Porque ahora Perdón Jacob no puede tener cartas Por algún motivo No le molan las cartas Al Jacob La cosa, gente Es que ahora podemos entrar aquí Y podemos hacer esto He pillado el objeto Con Con Jacob Soy tontísimo No Lo he pillado con Jacob Me he equivocado No No F Vale, me voy a pillar esta también No No quería pillarlo con Jacob Tío Qué asco de vida Loco Quería pillarlo con el otro El zumo de Jesus Bueno Da igual Un pequeño error Que me costará la partida Seguramente Pero bueno Te imaginas Bueno Da igual, gente Ya lo hemos hecho Así que A llorar al río ¿No? Vale Una máquina de acción de sangre Podría estar muy bien Me la voy a guardar Para Cuando matemos al boss Ok Vale Vamos a por el boss Vale Reventamos ahí Y ya está Nice Y no tenemos alas de ángel Lo cual me pone bastante triste Pero bueno Me voy a poner esto Me lo voy a llevar Y vamos a donar sangre Gente A ver si me dan un aumento de vida Sobre todo me molaría por Por esto Efectivamente Por la velocidad de movimiento Lo cual me pone bastante contento Vale Vamos a ir A las zonas normales otra vez Ya que como digo Tampoco puedo aprovechar mucho De la sala de tesoro Con Jacob Porque solo puedo pillar tres objetos Así que Ir a los pisos alternativos Es un poco Joder Me la han liado Tío Bueno no pasa nada Mientras que Jacob Siga teniendo corazones de alma Con el trinket de Maggi Tío Se puede ganar una cantidad de vida Tío Espectacular Como estáis viendo O sea Cada piso te dan un corazón eterno Y claro Corazón eterno Corazón eterno Y tiro porque me toca Sabes Vale Vamos a entrar aquí Tenemos bastante llaves Tenemos un par de trinkets Ninguno me parece La gran cosa La verdad Usar un objeto activo Le hace reroll A ver Esto es interesante Pero la bomba Me está viniendo bastante bien Así que De momento Sabes Me la llevo Y ya está O sea Porque estamos sacando Un montón de provecho A ella Claro Que más adelante Lo suyo sería Cambiarla Pero bueno Ah Mierda Ah Se me han separado Los personajes Vale Quiero poner la bomba Por aquí Barfe loco Eres tontísimo Ahí está Joder Bueno Pues me he quitado Toda la vida aquí Hombre Si pierdo el corazón eterno Me voy a poner muy triste La verdad No te voy a mentir Pero es que soy tontísimo Es que Nada Estoy jugando muy mal Macho Y me están saliendo En esta partida Muy buenos objetos Y estoy teniendo Bastante suerte En general Pero Estoy jugando mal ¿Qué hay aquí? En la daga De sacrificio Venga Se lo vamos a dar A Esau Y vamos a seguir Limpiando Además que como El personaje principal Que controla Es Jacob Si fuera Esau Tío Sería más fácil Pero siendo Jacob No, 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 no Uf No quiero perder El corazón eterno Vale Quiero probar Si estaba ahí La secreta Pero No lo está Ya que como Se recarga Tan rápido El activo Me da un poquito Más igual Usarlo Vale Ahí Ni me la voy a jugar Tío Paso de entrar Venga gente Vamos hacia abajo Uy Esta habitación Cuidado Esta habitación Que me pueden dar Un golpe A todas por culo El corazón eterno Tío Me cago en todo Me cago en todo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos El Modern Roto Que no me gusta Mucho La verdad Vamos a probar Hacer Reroll Y tenemos 5 cartas Por 7 monedas Puede estar muy bien Vamos a comprar Corazón eterno Me voy a comprar Esto Why not Y tenemos Una holy card Una carta De fuerza Tío No sé por qué Jacob no puede Llevar cartas Tío Es que me parece Tan injusto Vale ¿Esto qué es? Duplica las llaves Me lo voy a llevar Tía Ahí está Vamos a tirar La carta de fuerza Con Jacob Ahí está Y me voy a llevar La carta de fuerza Tío Para tener más daño Supongo En En el boss Y ya está ¿Sabes? Podría haber aprovechado Tío Y entrar a la sala maldita Con Jacob Antes de comprarme Corazón de alma Porque ya he perdido Las chances ¿O no? No he perdido las chances No me cuenta El corazón eterno Para las chances De sala de ángel Curioso Curioso la verdad Vale No sabía eso La verdad Ok Venga Vamos a por el boss Gente Debería estar ya Por aquí muy cerca Wow Tres corazones de alma Dios Luego los pillamos Tío Cuando matemos al boss Bueno Me los podría pillar Ya Y asegurarme Que no me quiten La sala de ángel Vamos a pillármelo Me voy a pillar Esos con Jacob Ahí está Ahí está Y vamos a pillarnos El otro con Esau Very good Very very good Vale Y me tienen que ir saliendo Salas de ángel Para Las llaves de Megasatán Tío Que si no No voy a poder enfrentarme A él Podríamos sacarlas De las salas de sacrificio Pero Pero bueno Mejor si me salen Salas de ángel ¿No? Vale Con cuidado Nada Estamos bien Vale De hecho voy a comprobar Si está aquí la super secreta Por curiosidad No ha sido el caso Me ha salto una pastilla Que no la quiero Vale gente Vamos a poner boss Vale Un boss fácil Facilito Tampoco tengo mucho daño De momento Pero bueno Vale Tampoco vamos mal Nice Y tenemos Sala de ángel Y mira Un corazón eterno Que maravilla Vale Antes de pillarlo Vamos a pillarnos El aumento de vida Ahora lo vemos Con quien me lo pillo Vale Tenemos el acta De contrition Que me da velocidad de ataque Un corazón eterno Y cosas bonitas Y vamos a pillarlo Con este Y la cosa gente Es que podríamos Enfrentarnos a los dos A la vez Pero sería un poco suicida Así que vamos a matar A este primero Y luego me enfrento Al otro Lo que está guay Es que ahora podemos Hacer pactos Con satán Tranquilamente Porque ya tenemos La llave de mega satán Así que podríamos Ir a hacerle una visitilla A satán A ver que tiene Para comentarme La Mira la llave de mega satán No la voy a contar Como objeto Vale No la voy a contar Como objeto Porque No es un objeto O sea Es una llave No pero más aparte No influye en nada La llave de mega satán ¿Sabes? Así que Que la pille Jacob Y ya está ¿Sabes? Vale O sea No da ningún tipo de stats ¿Me explico? Y también Es cierto La he pillado sin querer No os voy a mentir Ahí está Que la pille el mismo Vale Venga Pues el aumento de vida Lo va a pillar Esau Por ejemplo Me da un poco igual Vámonos gente Al siguiente piso Esto Vale Este personaje lo tengo al 100% ¿No? En este archivo de guardado Sí F Decía Bueno al menos podemos desbloquear algo ¿No? Si mato mega satán Pero que va Que va En este archivo de guardado Ya lo tenía todo Con este personaje Bueno con estos personajes Porque son dos ¿No? Pero bueno Me entendéis Bueno esto es complicado Esquivar tío Con los dos personajes En zonas tan estrechas Es bastante Complicadillo La verdad Pero bueno Vale Bien La cosa se empieza a complicar Un poco Pero por lo menos Tenemos bastante vida Gracias al trinket de Maggi Tío Que está muy rotillo El trinket de Maggi La verdad Me está permitiendo Darle un montón de vida A Jacob Que realmente es lo que quería Un personaje con mucha vida Porque de total Si no vas a contribuir Al daño ¿Sabes? El emperador Puede ser muy interesante Pero como tengo que explorar Todo el piso igualmente Pues La carta del emperador Es bastante inútil La verdad Vale Esto está bien A ver Vamos a poner esto aquí Solo una llave Bueno Literalmente me ha salido gratis La llave O sea Rollo El cofre no me ha dado nada Porque me ha costado Abrir una llave Pero bueno Rollo Llegar hasta él No abrirlo Abrirlo ha sido una bomba Que también me ha salido gratis Como quien dice Vale Game Nice A ver que más tenemos por aquí Ah Que habitación más Mala Au A ver como llego yo Hasta el corazón De ella ¿Sabes? Vale Y me dan Tío Joder Ese golpe es un poco falso Pero bueno Vale Un niño pidiendo Que me da igual La verdad Podríamos entrar Y donarles Es muy probable Que me pinche En su lugar También Hay una piedra Marcada ahí Tío De verdad ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Tío Con este personaje de mierda En serio ¿Qué hago ahí encerrado? Que alguien me lo explique Tío ¿Qué hago ahí? Es que no se puede Tío Que no caben Dos personajes ahí No caben Es que me enfada Tío Este personaje a veces Me gusta Pero Eso no me ha dado Loco Me gusta Pero Tío Hay situaciones Que dices Joder Vale Piso aquí Sel encima Vale Tenemos los dos bosses Ya aquí Obviamente Iremos al Al cofre Por los objetos Y todo el tema Así que tendremos Que pillar la Polaroid También es cierto Que como No he dormido Muy bien A lo mejor Estoy un poco más Soy más susceptible Al enfado No estoy tan sereno Como si hubiera dormido Bien Estoy un poquito Más irritable Entonces no me lo tengáis Muy en cuenta Porque es que Se ha juntado El hambre Con las ganas De comer Y jugar este personaje Pues Me cago en todo Me cago en todo Este personaje A veces Es bullshit Pero bueno Por eso Tengo tanta vida Y aun así Aunque tenga tanta vida Me la pueden bajar Súper rápido Tío, tío Hay que tener Mucho cuidado Vale Eso está guay La verdad Es que me gustaría Que los corazones Especiales Fueran para Se lo voy a dar A Esau A ver Esto que hace Sacar cosas ¿No? Ah no Es un Era una runa De pasaje Ok Porque es un Efecto aleatorio Vamos por aquí ¿Qué estaba diciendo? Yo no me acuerdo Así que le voy a dar El Joder El corazón Oscuro A Esau Porque No quiero perder Chances de sala de ángel Por si me sale Sala de ángel ¿Sabes? Este piso Que Jacob Solo tiene un objeto Tío Y ese objeto Se lo di sin querer Porque si en la sala Dejen me salen Varios objetos Se los puedo dar A Le puedo dar Uno a cada uno Tío Eso está muy guay Vale Vamos hacia abajo Por ejemplo Nada interesante Por aquí Vale Vamos hacia abajo Otra habitación De laberno Vamos a poner Una bomba Tío Y solo he matado Uno F Au Eso es culpa Mía Completamente Pero es que Tío Es que darle Por detrás A esta gente Eso ha sonado Muy mal Soy consciente Pero bueno Vale Nada Es que es complicado Vale Bombas doradas Ojo Ojo Piojo Ojo Piojo Eso es muy interesante Tío Las bombas doradas Son bombas Infinitas Este piso Es que tío Me están golpeando Por todos lados Tío Voy a perder Voy a perder Voy a perder Voy a perder el corazón Eterno Con Jacob Vale Aquí están Los bosses Vale Y tengo que matar a dos bosses Sin recibir daño Con Jacob Eso me da un poquito igual Ahora mismo Porque no tiene el corazón Eterno Pero quiero el aumento De vida Y me falta una sala De tesoro También Y la tienda ¿No? Sí Vamos a buscarlas Tío El cuernito este de unicornio La verdad es que te lo puedes meter Por donde te quepas ¿Sabes? Sí Te vuelves invulnerable Y cierto Tengo la daga de sacrificio El problema de este personaje Es que si Esau se hace invulnerable El otro no se hace invulnerable Entonces De poco me sirve Tío El objeto Porque a Jacob Lo pueden seguir reventando ¿Sabes? O sea Es bastante Malo Tío Vale Vamos hacia arriba Vale Y que tengo una habitación Por aquí arriba Para investigar Vale No hemos mal de tiempo La verdad Estamos muy bien Si esta fuera una partida normal Todo sería tan fácil Vale Pues ahí van mis chances De sala de ángel Bueno Mientras no pierda El corazón eterno No me quejo ¿Sabes? O sea Tampoco hay drama ¿No? Vale El problema va a ser Que a partir del útero Me van a hacer un corazón Tío Todos los golpes De daño Y eso no me mola nada Pero bueno Vale Que hay aquí El dedo Bastante pocho Pero bueno Me lo llevo igualmente Y me gustaría ver Que hay en la tienda Aunque realmente No tengo dinero Pero podríamos comprar Un corazón de alma Que me vendría muy bien Tío Para Jacob La verdad Me vendría muy bien Para asegurarme El corazón eterno Tío Claramente es lo que quiero Asegurarme El corazón eterno Vale Tenía que haberle dado La suerte al otro Pero bueno F Vale Que hay aquí Mira un corazón de alma Pues ya está Podría comprarme Pelador de patatas Para sacar A Super Meat Boy Tío Pero Pero bueno Da igual Vale Y con eso Todo el piso Ha sido explorado Que bien Que maravilla Diversión Vale No me golpeéis Por favor Muchas gracias Tío Malditas arañas De laberno Vale Ahí está Bien Venga gente Vamos a Vamos a Por los bosses Tío Vale Este es fácil Aunque te puede Golpear Desgraciado Es que claro Esquivar con estos dos Tío Maldita sea Vale Esquivamos ahí Invoca un bicho Que se muere rápido Joder tío Me ha quitado Los corazones De alma Tío Con el Jacob Tío Vale Esto para Esa Y vamos a Poner más Más gente Vamos a Poner una bomba Ahí No la ha dado A nadie Bueno Tenía que Probar Vale O sea Tenemos muy Buen daño Tío Tenemos muy Muy buen Daño Gente Lo que me Preocupa Es la Supervivencia De De estos Dos ¿Sabes? Porque tenemos Muy buen Daño Pero no Estamos Super Broken Y me Puedes Matar Super Fácil Encima Tengo Que Explorar Tomas Por culo Corazón Eterno Vete A la Verga Joder Mi Corazón Eterno Vale Vamos a Pillar La Polaroid Y nos Vamos Gente Es que Explorar Todo El Piso Tío ¿Por qué? ¿Por qué Tengo Que Explorar Todo El Piso En Serio ¿Qué Sentido Tiene Explorar Todo El Piso Es Que No ¿Por qué? Me estoy quejando un montón Tío Parece esto Twitter Perdón Perdón Tengo que dejar liberar Un poquito de frustración Es que literalmente Podríamos ganar esta partida Pero tener que explorar Todo el piso Me va a matar Me va a matar Un huevo Tío Porque es que En este piso No hay nada Está vacío Está vacío Tío Bueno No sé si te pueden salir Arcades Tío En el útero No me acuerdo La verdad es que No me acuerdo Tomas por culo Las chances De sala De Satán Y de Ángel Y de Macarela Me cago en todo Tío Mi corazón Eterno Tío Me cago en tu estampa Tío Maldito Tu morcillo De sangre Asqueroso Tío Muérete ya Pesado Oh my god Dios No se muere No se muere Tío Qué pesado Vale Vale Estoy perdiendo un poco La compostura No pasa nada Estamos bien Bueno no lo estamos Pero bueno Vale Es que era muy pesado Tío No paraba de moverse No me dejaba en paz Vale Vamos a matarte a ti Estaría muy guay Llegar al boss Más o menos rápido Luego vi otro desafío Gente Que era con Forgotten Y tenías que llegar A los bosses En menos de 7 habitaciones Tío Y es como Pero amigo ¿Cómo quieres? Y dice Vale Puedes usar teleports Pero si no te salen Teleports ¿Qué haces? O sea Es imposible En el 99% De los pisos Llegar al boss En solo 7 habitaciones Tío Es que os lo digo Este desafío Era uno de los menos puñeteros Imaginaos Cómo estaba el patio ¿Sabes? Imagínate Imagínate Cómo estaba el patio Tío Y vamos a morir Va a ser increíble Vale Mira Un corazón de alma Que bueno Buenas A buenas horas ¿Sabes? Me das el corazón de alma Tío Y me dan ¿Quién me ha dado? Tío Es que no sé ni Que me está dando No quiero jugar más A este juego Por favor Vale La cosa es que Podemos romper Esas cositas de aquí Y me pueden dar vida Roja El corazón de alma Mira Me lo voy a pillar Porque estoy fatal De vida Vale Au Nada Eso soy culpa mía Es que también es verdad Que No estoy jugando bien Tío Si estuviera jugando bien No me acordaba Que ese bicho escupió proyectiles Madre mía Qué mal Qué mal Esto es un desastre Tío A ver Lo bueno de estas partidas Es que veis mi peor Uy Tiene un corazón eterno Veis lo peor de mí Y es bastante divertido Para vosotros Para mí no O sea Yo con estos vídeos Pierdo años de vida Pero bueno Vosotros divertís Supongo ¿No? O sea Por lo menos Alguien sale ganando Con todo esto ¿Sabes? Porque yo no Yo no salgo ganando Nada con esto Vale No gracias ¿Dónde está el boss? Tío Es que por aquí No está el boss Tío ¿Dónde está? ¿Qué me ha dado ahora? ¿Qué me ha dado? Ah que hay uno chiquito Ha habido enemigos chiquitos Tío No lo estaba viendo Tío Me cuidan dos corazones Me voy a morir Me voy a morir Tío No quiero morirme Vale ¿Veis? Un corazón Estas cositas te pueden soltar vida Y menos mal Nota para mí La próxima vez que grabe Un community challenge Tío Tengo que dormir más Oh Para recuperar toda la vida Gente Esa caca puede ser La salvación de esta partida ¿Eh? No ¿Por qué la rompes? La ha roto el dedo Tío La ha roto el Maldito dedo Tío Me cago en todo No quería romperla todavía Macho Bueno No pasa nada Gente Vale ¿Qué hay aquí? Dos cofres marrones No voy a abrir Dos cofres normales Otra vez los tumores Estos tío Asquerosos Pero me cago en todo Malditos bichos de laverno Tío De verdad La madre de esas que tiene ¿Cuántos tumores tiene tío? En el útero O sea Es que de verdad Que asco Vale Podremos abrir esto O la bomba esta Nice Wow Medio corazón Muchas gracias Vale Con cuidado Es que Uf Perdón No sé si os molestará Que me queje tanto O sea Yo lo hago un poquito así Porque me hace gracia Tío Supongo que habrá gente A la que le moleste ¿No? Que Joder Que alguien se queje tanto Pero es que Estos desafíos Sacan lo peor de mi Gente O sea Se me hincha la vena Del cuello ¿Sabes? Vale Vamos hacia arriba Es gracioso Porque aunque el desafío No me dijese Que tengo que explorar Todo el piso Como tengo tan mala suerte Y no encuentro al boss rápido Tendría que hacerlo igualmente ¿Sabes? Vale Opa Vale Pilla eso Vale Aquí está el boss Vamos a matarlo A ver si me dan Sala de ángel Podrían dármela La verdad Tío ¿Qué hago ahí? No puedo hacer nada ahí Tío Vale Venga Vamos a poner el boss Gente Vale Estaría muy guay Tío Matarlo Y que me den Salita de ángel Me pondría muy contento La verdad Y pierdo la sala de ángel Antes de que salga Tío ¿Por qué? Me han dado un golpe Me han dado un golpe Justo antes De que el boss Como tal Muriese Y apareciese En las salas especiales Tío Soy un desgraciado Soy una desgracia Gente Lo siento Lo siento Vale Vamos a limpiar Esta habitación Que es la última Del piso ya Y vamos a ir A por el corazón eterno Tranquilos No me he olvidado de él Aunque muchas veces Me olvido de De las cosas Que me voy dejando Por los pisos No hace falta Que me dejéis un comentario Diciéndome Barfe Te has dejado esto En el minuto O no sé qué Por favor Eso contribuye A mi malestar No os dais cuenta Me estáis destruyendo Psicológicamente Ya sé que tengo Una memoria A cortísimo plazo Por favor No me No me No me Peguéis más Psicológicamente Vale Vamos a por el corazón eterno Podríamos entrar En la sala Maldita Pero no Gracias No gracias Perderíamos dos corazones No creo que merezca la pena Me podría salir Algo muy bueno Sí También podría comprarme Un billete De la lotería Y me podría sacar Mucho dinero Pero No va a suceder ¿No? Vale Vámonos Hacia arriba Y al siguiente Piso Encima tengo hambre Tío Claro Es que encima Como tengo hambre Oh no Le han pisado la marioneta Pobrecillo Ven por culo Isaac Por tonto Por haber tenido un hermano Tío Venga Un hermano gemelo Carnoso Vale Venga Vámonos Tenemos un corazón eterno Que lo voy a perder Obviamente Como dicta la traición Eh Un corazón Un cofre trampa Let's go Que maravilla Vale Y a estas Les podemos poner las bombas Para poner Hacerle un montón de daño De hecho Según te usemos la bomba Ahí está Que rica Sabor mayonesa Vale Bien Voy a pillar esto Tenemos por aquí vida O sea Como me pase este desafío Después de haber llorado tanto Va a ser increíble O sea Sería Sería Puta madre Perdón Pero no quiero decir eso Gente No digáis palabrotas Está feo De repente Super family friendly El otro día Alguien me comentó Que le chocaba mucho Verme decir Palabrotas Porque me consideraba Como rollo A vegeta ¿No? Una persona que Muy bien hablada Y tal Que va Que va Gente Yo no soy así Yo no soy así A mi como se me crucen los cables Me enfado Y digo cosas feas Me cago en todo Tío Lo que pasa es que Si puedo evitar decirlas Pues lo evito decir ¿No? Porque antes decía un montón Y sé que es cierto que es como Da una sensación de vulgaridad Que a mi no me gusta Entonces He intentado Dejar de decir tantas Obviamente de vez en cuando Decir una Me hace gracia ¿Sabes? Aparte que mi contenido No es para niños O sea Mis vídeos no son para niños Gente Así que Vale Queremos por aquí Por ejemplo Mirad Vamos a matar a un niño Ahora mismo ¿Sabes? Esto es asesinato Y obviamente No hagáis esto en la vida real Si tenéis una bomba No se la pongáis A un niño trilero Porque está feo ¿Vale? Pero bueno Eso que Yo no hago vídeos Para niños Gente Otra cosa es que Tengo una forma De comentar más No sabía Cómo explicarlo ¿No? Rollo Hay gente que está Todo el rato gritando Todo el rato Diciendo chorradas Bueno Yo también digo Muchas chorradas También grito bastante Pero no sé Tío Me gusta más Una forma No sabría cómo explicarlo Te lo juro Es que es muy raro Es como tranquila Es como Yo sería como Pasivo-agresivo ¿Sabéis? O sea Mis comentarios Son pasivo-agresivos Soy tontísimo Soy muy tonto Lo siento Lo siento Dejo ya de decir tonterías Vale Es que no he dormido Muy bien O sea Es que ayer me quedé Ayer hice un streaming De las rebajas De Steam de verano Que encima Luego tengo que hacer Un puto vídeo De las rebajas De Steam de verano Tío Joder Odio mi vida Tío Y bueno Ayer hice un streaming Y me quedé hasta muy tarde Y luego encima Después del streaming Me puse a jugar A Path of Exile Y me quedé bastante tarde Y claro Gente Tenéis que tener Un buen horario Del sueño No seáis como yo ¿Vale? O sea Yo soy todo lo opuesto A lo que tenéis que hacer En la vida Si hacéis todas las cosas Que yo no hago Seréis una persona De éxito ¿Vale? Confiad en mí Soy ingeniero Y esto a mí me hace gracia Porque hubo una persona Que se creía Que yo era ingeniero Porque dijo lo de Confiad en mí Soy ingeniero Es una muletilla Que me gusta usar Pero no Yo no soy ingeniero No tengo estudios de ingeniería O sea que Eso Aunque más de una vez Pensé en hacer ingeniería Porque las matemáticas Como tal Me molan Pero Me daba mucha pereza La ingeniería Vale Ahí está el boss Gente Vamos a terminar De limpiar el piso Y ahora vamos a Por el corazón A ver A ver qué tal Vale Esto estaría bien Ver qué hay Ahí Vale ¿Qué es esto? Muerte Muerte Y la carta del estúpido Podríamos entrar En la sala Maldita Por la mitad de precio Con la carta del estúpido Quizás lo hagamos Tío Como de todas formas Tengo solo vida roja Da un poquito igual La podemos recuperar Así que está bien Podríamos hacerlo De hecho Lo vamos a hacer Gente ¿Me la voy a llevar? Vale Me veo guardar la bomba Para el corazón Para el feto Ya que hace un buen daño No es lo mejor del mundo Pero mira Al menos Le estamos sacando bastante uso Al activo este Tío Vale Venga Vamos a ir a A la sala maldita Yo que sé A ver si hay algo interesante Siendo interesante Yo que sé Un objeto de satán Que me vuelva súper poderoso ¿Sabéis? Bueno Tenemos el alma De Samson Que te permite ir Berserker Durante 10 segundos Esto puede ser Muy interesante Tío Podría ser muy interesante La verdad Pero realmente Es que Claro El problema De eso Gente Es que somos Dos personajes Y si Uno está con el modo Berserker Pero el otro No está haciendo nada Y es muy probable Que empecemos a recibir daño Y me parece Muy arriesgado Eso Ponerme el modo Berserker Y alguien dirá Pero Barfe Podrías haberte llevado El alma Con Jacob No gente No podemos recoger Nada con Jacob O sea Todo lo que tiene que pillar El El exao De los huevecillos Tío Vale Hola Hola Soy Salvador Bueno Ese vídeo me hace mucha gracia Esto va por la virgen De los dolores Soy muy Soy muy de memes Tío Lo siento Vale Hemos perdido la sala De ángel Y tal Es que es imposible ¿Cómo esquivo aquí tío? En serio ¿Cómo esquivas Siendo dos personajes? Que estoy gordo Que no quepo Au Bueno No hemos recibido Tanto daño Está bien Me sale sala de ángel No la merezco No la merezco Pero bueno Y solo me dan un objeto Bueno Tenemos gente El soul locket Que te da stats Permanentes Cada vez que pillas Un corazón de alma Este objeto está muy guay Pero a estas alturas De la partida No creo que podamos Sacarle mucho provecho Pero bueno Me lo voy a llevar Con Con este Y este se va a llevar El corazón eterno Vamos a ver Si podemos sacar Un poquito de vida De las hogueras Estas ¿Vale? Maravilloso Nada Venga Vamos a ir A recuperar vida Y gente Nos vamos A la catedral No sé Al final ganaremos Y todo Estoy teniendo mucha suerte Porque me están saliendo Muchos corazones rojos Me estoy pudiendo Recuperar un montón De vida Pero creedme Esta partida No la merezco ganar He jugado muy mal Mira Era una piedra De tesoro Bueno Nada interesante Vale Vámonos A la catedral A ver Qué pasa 50 minutos De partida Bueno Por lo menos Está quedando una partida Interesante Dentro de lo que cabe Me estáis viendo Ahí Ponerme nervioso Y todo el tema Así que Vale Pues bueno Ahí va el corazón eterno El problema del corazón eterno De Maggi Es que si no puedes Protegerlo Pues obviamente No te sirve de nada Claro Jugando con Jacobi Esa No tienes vida De alma suficiente Para los dos Pero bueno Uy pa ¿Quién falta? Falta uno ¿no? ¿Quién falta? O sea Falta una de estas cosas Ahí está Y me dan Tío Joder Aquí podríamos intentar Pillar corazones de alma Que de hecho Los quiero por las stats Que me pueden dar Tío Con el soul locket Que bueno No me han dado nada Porque soy Un desgraciado Un desgraciado Oye Se me ha quedado pillado Personaje en las trampas Vale ya Vale Vámonos gente Por arriba por ejemplo Si tengo que explorar Todo el piso Tío Esas normas Me dan mucho coraje Más que coraje Me dan pereza Y yo que hago aquí Tío Voy a romper Voy a poner la bomba Tío Es que Es que si no ¿Qué hago? No puedo hacer nada Tío O sea Meterme ahí Es un poco Suicidio ¿Sabes? Y me dan Es que aún así Me dan Tío Vale Qué asco De vida Y me dan Otra vez Tío Yo no puedo No puedo No quiero seguir viviendo Con este personaje Tío Metemos una sala de dado Que podría ser muy interesante A ver ¿Qué hay en la sala de dado? Hace reroll al piso A ver No No voy a reiniciar el piso La verdad Lo siento Eso sí Eso sí que lo quiero Paso Es un poquito complicado Sacarlo Tío Con las putas bombas Cuando pones dos bombas Nada Paso Paso porque me voy a quedar sin bombas Tío Dejadme en paz No quiero morir No quiero morir Tío Habiendo llegado tan lejos Morir es Tío No puedo De verdad En serio Es que me dan Golpes súper injustos Tío Rollo Golpea un bicho Que se tepea Encima mía Y no puedo esquivarlo Porque mi personaje Ocupa el doble de sitio Tío Que un personaje normal ¿Sabes? Esta habitación no me gusta No, no, no No me gusta Ay, ay Ay ¿Qué es esto? Ay Vale Lo que he hecho mucho en falta Es alguna forma de ganar vida Tío Rollo Algún objeto que me suelte corazones Y tal Vale Aquí no me voy a complicar la vida Honestamente O sea No, gracias El emperador Es que no me sirve de nada La carta del emperador Porque de todas formas Voy a tener que Voy a tener que ir a A limpiar todo el piso ¿Sabéis lo que os digo? Vale Vamos a poner esto ahí No me dan Es que no me dan vida, tío Dame vida Por favor No seáis ratas Gracias Toma Más stats Velocidad de movimiento Let's go Facilísimo, eh, gente Vale El problema es que Claro Si el corazón lo pilla Si el corazón lo pilla Jacob, tío No me dan stats Eso es asqueroso La verdad El de alma, digo Es el problema De este personaje Ponzoñoso, tío Por eso el desafío se llama Hermano envidioso Ah, Hanged Man Hanged Man Hanged Man es bastante inútil Con este personaje Especialmente Porque Solo vuela uno de los personajes El que usa la carta Lo cual es bastante inútil De hecho, literalmente Este es el único personaje Con el que volar No es bueno Porque tienes que volar Con los dos personajes O si no, no puedes volar Rollo Si, puedes volar con uno Pero el otro se te queda atrás Oye, ¿podés dejar de recibir daño? Por favor Vamos a matar a Isaac, gente Vamos a alinear Joder Es que me voy a morir, tío De verdad ¿Quién ha hecho este personaje, tío? ¿En serio? Es que prefiero jugar con The Lost, eh Te lo juro Es que The Lost me parece Genuinamente que puede ser divertido Si, es un personaje Eso no me ha dado, tío Ah, bueno Ah, bueno, ok Bueno, si eso me ha dado A Isaac Pues si tú lo dices, tío Te creo, ¿vale? Venga, te quiero mucho, Isaac Personaje de mierda Tío, que puto asco de personaje, tío ¿Sabes qué es lo gracioso? Que realmente Esto no ha sido culpa del desafío como tal Sino que el personaje es una mierda Y ya está En fin, gente Vamos a dejarlo por aquí, vale Se me ha quedado una partida muy larga De hecho, por el grito Ese me he mareado y todo Tío, soy tontísimo Vale Me hace mucha gracia porque Los videos normales de Isaac De la serie de From Zero to Death God Soy una persona serena Tranquila Calculadora Fría Y luego en estos videos Parece que voy borracho Pero os juro que no he consumido Ningún tipo de sustancia alcohólica De hecho He grabado esto recién levantado Para variar, ¿no? En fin, gente Hasta ahí el desafío de hermano envidioso Un desafío bastante toca pelotas Sobre todo por Tener que Explorar todo el piso, tío O sea Lo de explorar todo el piso Me parece un poco Muy rebuscado Súper innecesario Quizás hubiéramos Completado el desafío Si no tuviera que explorar Todo el piso Porque hubiera recibido Menos daño Pero igualmente He jugado mal O sea Culpa mía El desafío no es súper difícil Y bueno, gente Tened en cuenta eso El mod Que os comenté al principio Del vídeo El The Rules Mod Que podéis hacer cosas muy chulas Y que os incito A hacer desafíos con él Y nada Muchas gracias A los miembros Y suscriptores del canal Que estos son Antonio Ruschano Chef Foku Artrin Y Dani Muchas gracias A él Bueno, a ellos Es que no sé ni lo que digo Gracias a todo el mundo Espero que bueno Que al menos os hayáis entretenido Que para eso son estos vídeos Que lo hayáis pasado bien Y recordad que Los desafíos de la comunidad Solo los recojo De Discord ¿Vale? No los recojo De los comentarios de YouTube Venga, gente Un abrazo Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo